El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan El Evangelio según San Juan Una primera objeción, una primera objeción de parte de la multitud, de aquellos que habían buscado y le habían encontrado. La multitud empieza a murmurar y empieza a murmurar simplemente porque no comprenden cuanto el Señor les ha comunicado. No comprenden que puedan acceder a la vida a partir de Jesús el Señor. Pero esa murmuración también nos remite, queridos hermanos, a nosotros, a la realidad del pueblo de Israel de manera particular en el tiempo de su marcha por el desierto. Ante las dificultades el pueblo empieza a murmurar contra Moisés y contra el Señor y con ello se manifiesta ante todo la falta de fe del pueblo en el Antiguo Testamento y de la multitud en el Nuevo Testamento. La falta de fe y de una u otra manera la desobediencia para aquello que el Señor está comunicando. Pero ¿de dónde proviene esta falta de fe? Proviene precisamente del realismo demasiado natural. Cuando no somos capaces de profundizar cuanto se nos comunica, sino que nos quedamos con lo superficial. Por ello de allí aparece la imposibilidad para aceptar al Señor. El texto del Evangelio continúa manifestándonos también aún otra dificultad dentro del diálogo entre Jesús y esta multitud. Y es que la multitud pretende conocer el origen del Señor. No están sus padres entre nosotros y sus hermanos no están entre nosotros. Esta aparente o esta pretensión del conocimiento del origen de Jesús imposibilita a la multitud abrirse a cuanto el Señor les está comunicando. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede decir que es el pan de vida? Por lo tanto, queridos hermanos, en este día, ante todo, la invitación es a escuchar la palabra del Señor de manera particular cuando invita a la multitud a no murmurar. No murmuréis. El Señor no entra en discusión con sus interlocutores, sino que les invita exclusivamente a una cosa. No murmuréis. Pero el no murmurar implica con ello también escuchar la voz de aquel que está frente a ellos y dejarse instruir, reconociendo ante todo la iniciativa del Padre Dios. Todo aquel que viene a mí no le perderé. Todo aquel que el Padre me regale. Nosotros podríamos decir, ¿y entonces hay algunos que el Padre no ha enviado ante el Señor? Señor, nosotros tendríamos que recordar inmediatamente cuál es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que todos seamos salvos, que todos alcancemos la plenitud de la vida. Por lo tanto, hoy, en este domingo, estamos invitados ante todo a escuchar a nuestro Maestro, escuchar a aquel que se nos manifiesta como el Hijo de Dios, a dejarnos alimentar por su palabra y ante todo a dejarnos instruir, de modo que también nosotros, reconociendo el amor de Dios, podamos abrir nuestro corazón y nuestra vida ante Él. Que el Señor les bendiga, les acompañe y que tengan un buen domingo en el Señor. Paz y bien. ¡Gracias!